El clásico Dices Blanche Aquí Entonces Dices acá En dos Uno, dos Tres En dos Ya Y Dices En dos Y En dos Y Y A Y Y Y Y Y Y un sigma y se te llevo en el ronde ya, ese es el de Gaxima Ferreira, ¿ves? Un sigma y se te llevo en el ronde ya, ese es el de Gaxima Ferreira, ¿ves? Un sigma y se te llevo en el ronde ya, ese es el de Gaxima Ferreira, ¿ves? Un sigma y se te llevo en el ronde ya, ese es el de Gaxima Ferreira, ¿ves? Un sigma y se te llevo en el ronde ya, ese es el de Gaxima Ferreira, ¿ves? Un sigma y se te llevo en el ronde ya, ese es el de Gaxima Ferreira, ¿ves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!